Bueno amigos, bienvenidos al Charro Político, yo soy Juncal Solano y el día de hoy agárrate que te voy a platicar cómo es que las redes sociales y los usuarios le pusieron un arrastradón a Denise Dresser luego de haberse burlado de forma cínica de Yalitza Aparicio, sí, esta actriz mexicana que ayer marcó un precedente en los Oscars y en la historia cinematográfica de México. ¿Quieres saber qué fue lo que le dijo Denise Dresser a Yalitza? ¿Qué fue lo que las redes sociales le contestaron a tal grado que la señora es hora que no publica nada en sus redes? Ah, pues quédate conmigo porque lo... Pues bien amigos, es verdaderamente lamentable, yo a veces he llegado a pensar si el mexicano es el propio enemigo del mexicano y el día de ayer con los Oscars y luego de ver las redes sociales me doy cuenta que tristemente hay gente que sí es enemigo de los propios mexicanos y me podría atrever a afirmar que es la misma Denise Dresser y hoy todo tiene sentido. Yo el día de hoy publiqué un tuit que dice, la gente que celebra los triunfos ajenos ya triunfó por dentro y este tuit se lo dedico a Denise Dresser, tiene que aprender a celebrar los triunfos ajenos y tal vez como no ha podido ni siquiera tener triunfos allá, pues se siente reprimida y es ahí la situación que actualmente, como la estamos viendo durante el gobierno de López Obrador. Pues el día de ayer sinceramente ya perdió el piso esta señora. Miren que, bueno, temas de política, bueno, todos sabemos que la señora pues persigue o sigue una línea panista y dicen, bueno, lo podemos entender que le quiere hacer ahí al cuento que es contrapeso pero ya meterse con esta actriz que nada tiene que ver en el ámbito en el que ella se desarrolla. Nunca he visto que Yalitza le insulte o le cuestiona algo a esta señora pero en relación a estar argumentando en temas de política cuando pues realmente no tiene nivel en el entierro en temas de política y ahora meterse con esta actriz mexicana por el simple hecho de no haber estudiado la carrera de actriz o por haberse burlado de ella en memes creo que es verdaderamente despreciable y sí me atrevo a decirlo porque eso me da coraje. Pero vamos a ver el tuit que publicó y de ahí es donde pues se desencadena todo esto que demuestra realmente quién es Denise Dreser y la calidad moral que tiene esta señora, esta ciudadana que dice. Y bueno, este es el meme y lo comparte Denise Dreser y dice, así es. Yo me pregunto cuál fue el pecado de Yalitza en los Oscars, cuál fue el pecado o cuál fue la razón porque la gente decidiera hacer este meme y cuál fue la razón por la cual de ahí Denise Dreser se agarró para intentar tundirla en redes sociales pero la que salió tundida fue Denise Dreser porque ella puso así es, haciendo alusión porque el meme de ahí nace de la sonrisa que tiene Yalitza al presentarle a su mamá a Diego Luna. ¿Qué pecado tiene esta actriz mexicana que esté emocionada de haber logrado un triunfo? ¿Qué pecado tiene la emoción de querer llevar a su mamá en cada logro? Digo, yo en cada evento que tengo de triunfo yo llevo a mi mamá porque me siento muy orgullosa y es un pilar en mi vida y ¿por qué no compartirlos? ¿Pero qué? ¿Ese es el pecado de Yalitza? El hecho de haber llevado a su mamá y verse emocionada y feliz y tener una sonrisa de oreja a oreja porque digo, si yo fuera ella realmente estaría igual o peor hasta me desmayo de la emoción porque realmente deja un precedente y cambia estereotipos y vemos efectivamente lo que ya había dicho este Cuarón y lo que dijo también el presidente de México que tristemente hay gente aquí en México que es muy racista que no permite ver el éxito ajeno, que no permite o no le gusta o no puede entender cómo hay gente que independientemente de que no cuente con este estereotipo de actriz que nos ha enseñado Televisa toda la vida y que triunfen, no lo pueden entender y no lo pueden concebir esto es lo que realmente me da coraje y no fui yo solamente la que tendió este mensaje de decir cómo es posible que esta señora se meta con esta actriz que nunca le ha dicho nada, que nunca se ha entrometido con ella por el simple hecho de estar en una foto feliz, sonriente, emocionada feliz de la vida, agradecida y por haber llevado a su mamá a este evento que nunca se imaginaron que iban a tener ese alcance su hija y que iba a triunfar como ayer lo hizo si bien es cierto, ayer Yalitza no ganó el Oscar para los mexicanos ganó mucho más que eso marcó un cambio, nos dio fuerza, nos dio energías porque platicaba que días pasados niñas que son parte de la región de donde es Yalitza decidieron entrarle a este concurso de belleza gracias a la inspiración que la misma Yalitza ha fomentado en medios de comunicación y en su trayectoria que si bien es cierto ha sido corta como actriz estoy segura que puede llegar muy muy lejos y aquí te voy a presentar cómo es que la gente la empezó a atundir en redes sociales porque realmente se vio mal dice, excelente, bruja y clasista, ¿quién es? eso en relación a Denise Dresser, Denise Goyri y efectivamente, es más, déjenme darle un me gusta porque digo, esta señora que se las da en redes sociales que va al Senado, que dice que la Guardia Nacional le llama asesino a López Obrador que ella está por México para luchar por los derechos y esto señora, esto es discriminación esto no es luchar por los derechos esto al contrario, es reprimir derechos esto es ser una persona incongruente como por un lado te sacas la bandera de sí, mexicana, apoyando a mi país y por otro le das la espalda a las personas criticando, siendo racista y clasista eso no es ser un mexicano ejemplar y desde ahorita lo voy diciendo y sin tener miedo y no sé la verdad que lo piensa así este es un ejemplo de cómo la atundieron en redes sociales que dice, graciosa la pájaro loco y luego se ofende porque la gente la ofende pues digo, desde su persona debería de empezar esta señora a marcar un respeto y dice, todo latino se lleva a su mamá a sus logros y efectivamente creo que este mensaje también me gustó mucho y me gustaría darle like y es que es normal digo, es normal quererte llevar a tu mamá es normal querer compartir los logros es normal sentirte feliz de un éxito que has alcanzado lo que no es normal que te critiquen y por razones que nada tienen que ver con tu desempeño como actriz porque hay que recordar que si ella, si Yalitza estaba en los Óscares no fue por otra cosa más que su desempeño como una muy buena actriz a continuación también te quiero platicar de la siguiente nota que me encontré en Facebook y no lo comparto y también me deprime mucho Alfonso Cuarón llevó a estos premios Oscar a sus hijos donde empezaron a surgir muchos memes empezaron a surgir muchas risas en relación a los gestos y pues al aspecto físico del hijo de Alfonso Cuarón que aquí lo estamos viendo y aquí lo estoy señalando con el mouse y dice lo siguiente y lo voy a leer porque esto me da coraje digo, hay que dejarnos esos estereotipos hay que ser unidos para poder crecer cómo es posible, vemos un presidente que está trabajando, insistiendo integridad, libertad, derechos pero lo vuelvo a repetir López Obrador lo dijo si solamente yo estoy empujando al país nunca señores, vamos a llegar a ningún lado entonces digo, desde ahí hay que empezar a cambiar nuestra perspectiva y dice antes de hacer memes o compartirlos hay que leer esta información y que dice Teodoro Cuarón es hijo menor de Alfonso Cuarón tiene autismo y tiene 13 años de edad cuando tenía 4 años su padre hizo una pausa en su carrera para apoyar incondicionalmente y asumir el duelo de tener un hijo con autismo pero Olmo Teodoro es todo un reto para Olmo Teodoro fue todo un reto asistir a este tipo de eventos por tantos detonantes de música, luces, movimiento como son los ruidos, las luces, los olores, etc. está expuesto a diversos estimuladores que pueden alterarlo en cada momento o en cualquier momento del evento sin embargo pues el papá lo quiso llevar porque volvemos a lo mismo cuando uno tiene el logro los quiere compartir con lo más valioso que uno tiene y es la familia pero tristemente yo creo que Denise Dresser nunca ha tenido un logro y no sabe que es eso y por eso se le hizo muy fácil andarse burlando y dice él se esfuerza demasiado cada día cada segundo para poder encajar en esta sociedad que todos los chicos y chicas pues tienen te invito a que tengas un poco de empatía y sobre todo respeto lo más importante es un menor de edad que está en ese lugar acompañado de su padre así de sencillo compartiendo un logro qué fácil es tomar capturas y convertirlas en memes para obtener likes lamentablemente y lamentablemente también por parte de la gente que ha compartido y se ha reído y lamentablemente también que Denise Dresser ya no pueda sobresalir en la política en las críticas de política y ahora se tenga que meter en este tipo de temas que nada le incumben y nada tiene que ver con su carrera y nada tiene que andar haciendo la señora burlándose otro que también anda dando patados de hogado es Sergio Goyri quien después de semejante falta de respeto y también me da coraje que hizo en contra de Yalitza al llamarla una india y que no tenía derecho o no entendía por qué iba a recibir un Oscar el señor andando dando patadas de hogado arrastrándose pidiendo disculpas y yo me pregunto ¿ya para qué señor? ¿ya para qué se pide disculpas? si lo hecho hecho está si el daño ya lo causó y sacó las garras y demostró realmente quién es ¿de qué nos sirve andarlo viendo haciendo videos disculpándose éxito fuerza mis mejores mis mejores deseos que no sea hipócrita pero vamos a ver el video para ver cómo está tan arrepentido pero no porque le duele el hecho de haber ofendido a la actriz sino que le duele el hecho de que le cancelaron el contrato y hasta que la gente no lo vuelva a ver con buenos ojos no se lo van a volver a dar y por eso está preocupado vamos siendo claros con eso pero vamos a ver el video ¿qué tal amigos? ¿cómo están? antes que nada quiero agradecerles sus comentarios de estos últimos días de verdad todos todos sus comentarios los buenos los malos me han servido muchísimo los aprecio y sobre todo los respeto y bueno vamos a lo importante este 24 de febrero día de nuestra bandera nacional está a punto de escribirse una página más de nuestra cinematografía mexicana nuestra cinematografía de la cual ya de por sí tenemos que sentirnos orgullosos pero este día quiero felicitar en especial al señor Alfonso Cuarón por su gran talento por su interesa por su dedicación a su gran equipo de trabajo a su maravilloso reparto encabezado por Yalitza de verdad mil felicidades de todo corazón bendiciones para todos y bien amigos para concluir aquí está el tweet que yo publiqué que dice la gente que comparte victorias ajenas ya triunfó por dentro así que te invito a que luego que vayas a retuitearlo que le des like que me dejes tus comentarios pero realmente yo soy de las personas que pienso así creo que no hay competencia digo campo campo carrera pues sí negocio hay para todos el chiste es enfocarnos el chiste es centrarnos el chiste es ir estructurando cómo lo vamos a hacer y podemos alcanzar lo que nos propongamos yo sé que este país sí si hay desigualdades hay injusticias unos nos llevan ventajas pero no hay que asustarnos sé que vamos por el camino correcto y lo podemos lograr y a continuación te quiero platicar que ya se viene la charro fest sí es decir que vamos a celebrar los 200 mil charritos de este canal que este proyecto no hubiera sido posible sin ustedes y que seguimos creciendo le seguimos echando ganas estudiando haciendo videos que las prácticas que yo le hago de todo pero yo no los dejo por nada del mundo así que a continuación te voy a decir qué es lo que debes de hacer para que puedas estar aquí con nosotros en la charro fest lamentablemente no puedo invitar a todos pero sí me gustaría que unos algunos de ustedes nos pudieran acompañar porque recuerden que ustedes me pueden conocer a mí pero yo no conozco a todos mis charritos y qué mejor que compartir este logro y este éxito con los tres así que a continuación pon mucho ojo porque te voy a explicar qué es lo que necesitas hacer y la cosa está así está muy sencilla te invito a que hagas un video donde digas yo soy charrito de corazón y expliques por qué te gusta el charro político y por qué te gustaría estar con nosotros al momento de que lo publiques en Facebook también te invito a que le pongas hashtag yo soy charro de corazón y el video que tenga más interacciones más compartidos más likes lo vamos a arrastrar con el hashtag por eso es muy importante que lo pongas hashtag yo soy charrito de corazón y con eso vamos a poderlo rastrear y ver qué video fue el que tuvo mayor interacción para que pueda estar con nosotros este 2 de marzo festejando los 200 mil seguidores del charro los 500 mil de el nopal times y los 100 mil del defensor de la verdad así que ya lo sabes te invito a que lo hagas participes para poderte conocer y que saques tu lado más divertido más dinámico para que sea un video totalmente diferente y nos llame muchísimo la atención para poderte enviar la invitación y estaría increíble poder pasar una tarde juntos celebrando festejando aventándonos hay un bailongo una cantadita te lo imaginas entonces te invito a que hagas este video y lo publiques en tus redes sociales y le pongas el hashtag yo soy charrito de corazón así que ya lo sabes no te olvides compartir este video que opinas en relación a Denise Dresa yo creo que alguien ya le tiene que poner un hasta aquí hasta me atrevería a decir hasta que le bloqueen la cuenta por irrespetuosa lo que sea que opinas déjamelo en los comentarios y nos vemos hasta la próxima hola amigos bienvenidos al charro político yo soy Juncal Solano y el día de hoy entérate cómo es que un empresario intentó soborrar al presidente de México Andrés Manuel López Obrador así es la tentación ya le anda rondando al presidente de México pero quieres saber qué fue lo que le contestó al empresario pues quédate conmigo